Muy buenos días nuevamente, ya veo algunos con mejor cara, ya se van recuperando después del combate de ayer, algunos han aparecido después del break, lo cual es bueno. Y entonces vamos a comenzar, bueno vamos a continuar porque ya comenzó el foro técnico con Alejandro y con Darío y en este caso vamos a tener tres trabajos más en lo que es resta de la mañana hasta el almuerzo y quiero presentarles a nuestro próximo ponente, se llama David Victor y es especialista en infraestructura, tecnología, información y comunicaciones con 10 años de experiencia en redes computadoras, tiene un máster en ciencias de la computación por la Universidad Federal de Pará con un énfasis en sistemas computacionales. Y bueno, es cogestor actualmente de servicio internet en el Servicio Federal de Procesamiento de Datos y Docente de la Universidad de Estado. Entonces, bueno, yo quiero que lo reciban muy bien, que vean su propuesta y entonces vamos a tener aproximadamente unos 30 minutos, es lo que vamos a tener para su presentación, que las preguntas las hacemos al final y entonces, bueno, su trabajo se llama Adición de Flexibilidad y Agilidad en la red de CEPRO con el FU. O sea, así que con David Victor yo me voy a bajar para que no resta la atención al ponente y en un rato regreso para la sesión de productos. Buenos días a todos. Inicialmente, gostaria de decir que es un gran privilegio de poder estar participando del LACNIC, que es mi primera vez. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo un poco de este conocimiento y principalmente hablar sobre un poco que estamos desarrollando dentro del Servicio Federal de Processamiento de Datos. La presentación de nuestro trabajo es una propuesta que estamos desarrollando ya por lo menos cinco años y es una visión de futuro. Es donde nos gustaría llegar brevemente para que podamos prestar un servicio de mejor calidad al ciudadano brasileño. Bueno, nuestra agenda va a hablar un poco sobre los contextos de NFV, Network Function Virtualization. Voy a hablar un poco sobre el modelo de negocio que estamos inseridos actualmente en el SERPRO y lo que tenemos que presentar para nuestra directora ejecutiva para que podamos continuar galgando este camino hasta implementar, de hecho, todas las funcionalidades que nos gustaríamos. Voy a hablar sobre los conceptos relacionados, citar un poco como está nuestro trabajo en relación a la introducción de Software Defined Networking dentro del contexto de Cloud Computering que estamos implementando en dos data centers que tenemos. Y voy a hablar sobre esta relación que tenemos también de los casos de uso que estamos propondos para implementar estas tecnologías dentro de la empresa. El profesor Takedaf dice que estamos pasando por un proceso de transformación bastante rápido. Estas mudancias están llegando a nuestra infraestructura y llega a ser bastante impactante que a gente possa trazer nuevas funcionalidades e nuevas ideas para mudar a forma que a arquitectura de nuestras infraestructuras de TI está formalizada. Y a gente, gracias al momento que estamos pasando, identificamos que a TI es el principal motivador de estas mudancias. Entonces, traer tecnología, no solo tecnología de TI, sino también traer técnicas que a TI trouxe a partir de la utilización de ambientes empresariais, como la posibilidad de prestar servicios de forma más ágil para el cliente, traer flexibilidad operacional para que usted pueda trabajar dentro del ambiente corporativo, es una gran ventaja para que a gente comece a trabajar el mundo de NFV dentro de nuestra empresa. Es normal a gente entender que, en un modelo de redes de telecomunicaciones, construido básicamente sobre hardware proprietarios y hardware altamente especializados, que eso trae para nosotros un proceso de inovación bastante deficitario. El SERP, por tener una experiencia de desarrollar sus tecnologías, tiene ese punto de confluencia de la utilización de la tecnología, es un punto bastante deficitario para nosotros. Nosotros necesitamos cada vez más desarrollar nuestras técnicas, porque nuestro negocio quiere que a gente desarrollar nuestras técnicas. Entonces, a gente precisa trabajar con que nuestra necesidad de negocio requer una implementación más adecuada. Entonces, esto para nosotros se torna un problema cuando hablamos de inovación tecnológica. O aprisionamiento tecnológico en sí no es directamente ligado al fornecedor de tecnología, mas sim en relación al ciclo de vida que esta tecnología trae para nuestros negocios. Entonces, a gente precisa estar siempre preocupados con nuestros negocios para que a gente pueda ofertar una cadena de trabajo mejor. Y a gente recibió la misión de pensar una visión arquitectural de forma diferente de lo que nosotros teníamos actualmente en nuestro ambiente tradicional. Inicialmente, nosotros no teníamos conocimiento de la TI bimodal, pero fue cuando nosotros fuimos presentados para esta forma de visión, donde nosotros teníamos que mantener una infraestructura legada y al mismo tiempo tratar la inovación dentro de nuestra infraestructura. Y ese desafío fue colocado para nosotros y tuvimos que buscar mecanismos para poder llegar a donde nosotros estamos actualmente. Preferimos optar por trabajar con un padrón de referencia, en este caso estamos trabajando con un padrón de referencia de la TI, que prácticamente todos conocemos, ya o ouvieron hablar de alguna forma, que es un modelo de referencia que para nuestro modelo de negocio más se adecua a la realidad que pretendemos alcanzar. La forma de redefinir la entrega de funciones de red como un servicio en el mundo de NFV, para nosotros también es bastante atractivo, porque ya hacemos esto en nuestro ambiente de computación en la nube. Ya entregamos el servicio de una forma diferente. Ya conseguimos hacer un ciclo de vida de gerenciamiento de aquellas máquinas virtuales de forma más automatizada, ya tenemos un proceso de orquestración y tenemos un diseño de servicio todo definido. Y identificamos que sería fácil transportar esa visión de negocio para un modelo de NFV. Y esta posibilidad de definir una arquitectura de funciones de redes que pueden ser implementadas con entidades de software, ya es algo que ya venimos haciendo en los últimos 10 años. Entonces, prevé que vamos tener un ciclo de desarrollo, una curva de aprendizaje bastante pequeña para que podamos acompañarnos el desarrollo de las tecnologías que están dentro del ecosistema de NFV. En una visión de una abordaje tradicional, la construcción de elementos de forma monolítica, donde usted tiene la construcción de hardware, software y sistemas de gerencia totalmente embarcados en una caja preta, para nosotros, como dije al principio, es un problema en lo que tange a evolución tecnológica. Entonces, salir de una abordaje tradicional donde usted tiene esa forma de construcción de equipamiento y transportar eso para una función de funciones virtualizadas, que ya es un dominio que tenemos dentro de nuestra empresa, es una facilidad grande y torna con que nuestro aprendizaje sea bastante fácil. Entonces, creemos también que la abordaje que la NFV trae va a ser una abordaje que vamos poder agregar bastantes valores, valores de TI dentro de la implementación de esta nueva visión arquitectural que fue propuesta para nosotros. El hecho de poder conseguir desacoplar el software de hardware, tiene todas las ventajas que he hablado ahora, pero trae dos importantes ventajas que resolvem un problema que ya tenemos actualmente en la empresa. Tenemos que responder con esta propuesta la posibilidad de hacer una forma de provisionamiento de funciones de red de forma automatizada y también tenemos que resolver un problema de alocacción de recursos físicos que ya encontramos en nuestra infraestructura. Entonces, conseguimos atacar utilizando la tecnología de NFV para responder a estos problemas que tenemos. No estamos utilizando la tecnología porque es hype, porque está en la moda, porque nos pensamos que tenemos que utilizar, no. Estamos intentando utilizar la herramienta para resolver los problemas que tenemos en nuestra infraestructura actual. Y, a través de esta flexibilidad de implementación de funciones de red, conseguimos compartir los recursos de forma más optimizada. Entonces, garantimos que nuestros recursos que están dentro de nuestros data centers, puedan ser utilizados de forma más adecuada. Y eso garante para nosotros una posibilidad de disminución de capex considerable. Y tenemos algunos datos que ya podemos presentar para ustedes que mostran que esta implementación es bastante interesante. El provisionamiento dinámico de servicios también se hace a uno de los motivadores para resolver un de nuestros problemas que tenemos, que es el provisionamiento de funciones de red. Entonces, conseguimos trabajar este beneficio de NFV para responder a uno de nuestros problemas. La eficiencia de gastos de capital, capex y la disminución de opex, ya tenemos, en el estágio que estamos actual, datos concretos en relación a este assunto. Principalmente de capex, ya conseguimos reducir la aquisición de equipamientos en torno de 14% de lo que teníamos investido hasta en nuestro planejamiento estratégico pasado. En relación a los procesos operacionales, conseguimos mitigar una mejora de hasta 7% de los procesos operacionales en el estado que estamos actualmente. La reutilización de energía eléctrica también para nosotros es un punto bastante crucial, a través de la consolidación de servidores. Ya trabajamos esto dentro de nuestro data center como una política. Entonces, esto también es uno de los atractivos de NFV que procuramos alcanzar. Y principalmente la padronización de abertura de interfaces, entre funciones virtualizadas e infraestructura. Aquí, particularmente, a gente identifica que el cenario actual es cada vez más abrir nuestros data centers para que a gente possa prover servicios, no solo para nuestro cliente final, pero también para el segmento privado o quien quiera participar de acordos de negocios con nosotros para que podamos usar nuestra infraestructura para prover servicios. Y uno de los casos de uso, que es nuestro alcance final, trata exactamente de esta posibilidad de tener ambientes de NFVs siendo provisionados en data centers diferentes. En una visión de implementación, ya conseguimos tener una clara visión de implementación toda de infraestructura de NFV. Entonces, ya conseguimos mapearla como un servicio, ya conseguimos identificar la tecnología que puede nos apropiar, ya conseguimos trabajar el ciclo de vida para que podamos instanciar las VNFs, las virtualizaciones, las network functions, para que podamos instanciar esas funciones de redes que vamos recibir o, hasta entonces, desarrollar. Hasta entonces, no tenemos la idea de comenzar a desarrollar esas VNFs. Vamos esperar a que la industria traga esas VNFs para que podamos poder utilizar. Hasta porque no tenemos tanta expertise en el desarrollo de funciones de redes. Pero pretendemos, a un tiempo, alcanzar esa idea. Y nuestro gargalo actualmente, nuestro gargalo de trabajo actualmente, es exactamente en la orquesta y en el gestión de esta arquitectura como un todo, que es la NFV Mano. Y estamos trabajando para alcanzar una tecnología que sea adecuada al nuestro ambiente. Dentro de los proyectos de NFV, procuramos tener referencia en estos cuatro. En el OpenNF, que para nosotros fue un aprendizaje bastante rico, donde conseguimos identificar como sería la estructura de una referencia NFV, como conseguiríamos propor dentro del nuestro parque tecnológico este modelo de implementación. El OpenMano, que para nosotros troubimos un aprendizaje bastante interesante, que fue donde conseguimos ver la exportación de aplicaciones Northbound para que podamos exportar tanto el servicio de Mano como el servicio de VNI, que es el gerenciamiento de infraestructura virtualizada, como un servicio. Y eso hace que tengamos también un aprendizaje bastante interesante. El Tenova, que es un proyecto que trajo información para nosotros sobre cómo concatenar nuestra infraestructura con el ambiente de software defined network que estábamos creando y desarrollando, y conseguimos hacer que tuvieramos un aprendizaje interesante también. Y el OpenNFV, que trajo para nosotros una visión de orquestración, a través de la aplicación del fornecedor, que gerencia toda la orquestración del ciclo de vida de las VNF. Hasta entonces, para nosotros, era un gap de entendimiento y aplicación de eso, porque nosotros no conocíamos ninguna aplicación que hacía esta orquestración de forma como el NFV Director hace de HP. Y ahí llegamos a un gran desafío. Nosotros teníamos que hablar todo esto en el mundo tecnológico, pero teníamos que presentar un modelo de negocio de donde la empresa estaría inserida cuando termináramos de hacer este trabajo. Entonces, de acuerdo con el modelo de virtualización de redes y del modelo de cloud computer que ya tenemos, identificamos que para nuestro ecosistema NFV teníamos cinco atores principales. Dentro de estos cinco atores principales, el SERP exclusivamente estaría representando uno de ellos, que sería el proveedor de infraestructura, el Infraestructura Provider. Entonces, la que podríamos estar bastante, por nuestra expertise del tiempo de desarrollo de TI que ya tenemos, inclusive de la publicación de una nube pública en producción, que en este momento, el segmento que deberíamos atacar de negocio sería propor para nuestra directoría utilizar el SERP como un case para ser un proveedor de infraestructura y prover también infraestructura como servicio, que es donde queremos llegar. Dentro de esta relación de negocio, identificamos que el primer mundo, que es el mundo de cloud computing, ya conseguimos tener un modelo de negocio aceitable, con prestación de servicio, con modelos de administración bien elaborados. Estamos atacando ahora el mundo de SDN, y en este punto abro un paréntesis que para nosotros fue bastante interesante, que para poder definir nuestras referencias de SDN, buscamos la orientación de una universidad federal, en el Brasil, en el caso de la Universidad Federal del Pará, que nos orientó como deberíamos seguir un modelo de referencia implementado por la ONF, para que pudéssemos tener una infraestructura de acuerdo con nuestras capacidades. Entonces, tendríamos que atender nuestros requisitos de misión crítica y definir una arquitectura que nos ayudara a llegar a donde nos gustaría. Y para poder elaborar este contexto arquitectural, esta visión que estábamos pretendiendo, nos basamos a través de dos casos de uso para poder hacer esta implementación. Primero, tenemos que utilizar modelos de referencia que ya hubiéramos sido utilizados en algún momento en estas implementaciones. Entonces, optamos por escolher dos modelos de casos de uso, que eran indicados uno por la ETSI y otro indicado por la ONLAB, que es una referencia en el desarrollo de SDN, para que pudéssemos integrar toda esta infraestructura y tuvieramos el resultado que queríamos tener. Entonces, teníamos que implementar estos casos de uso a partir de la red de SERP que ya tenemos, o sea, teníamos que nos preocupar con el legado que íamos tratar, teníamos que nos preocupar con el modelo de negocio de empresa y teníamos que hacer esto de forma paralelizada. Entonces, teníamos que procurar casos de uso que descanse suporte para nosotros tanto mantener nuestra TI tradicional, como también pudéssemos trabajar el modelo de inovación que estábamos propondo en aquel momento. Y llegamos a dos casos de uso que nos auxiliar, que están nos auxiliando a llegar a eso que nos gustaría prestar como servicio. Estos dos casos de uso también tienen un punto interesante, que para nosotros servimos tanto como modelo técnico, como debíamos seguir un paso a paso para implementar la tecnología, pero también trajeron un concepto de una visión de negocio. Entonces, ya conseguimos presentar una visión de mercado para nuestra empresa para colocar un posicionamiento de donde vamos estar de aquí para adelante. Este proyecto para nuestra posibilidad de trabajo es un proyecto que inició de medio a largo plazo, entonces, ya estamos en ejecución y pretendemos caminar y traer más resultados aquí para la CNIC también, para escucharnos los feedbacks también, si estamos haciendo el camino correcto. Entonces, el primer caso de uso que comenzamos a implementar es llamado CORD, que es la reorganización de un escritaje, de un data center para que él pueda trabajar de forma desfragmentada. Lo que acontece es que tenemos tres grandes data centers en Brasil. Esos data centers, cada uno tiene una infraestructura diferente. Y para poder pensar en una estructura de NFV, teníamos que, por lo menos, unificar el comportamiento de esta infraestructura. Y buscamos, inicialmente, un caso de uso que unificase este nuestro data center para que podamos llegar a donde nos gustaría. Entonces, encontramos esta solución y empezamos a implementarla paso a paso. Los principales motivadores para implementar este caso de uso, primero, fue el hecho de tener una infraestructura extremamente fragmentada. Nos necesitábamos mantener una infraestructura homogénea para suportar estos servicios. El segundo punto principal, y creo que todo el mundo está buscando actualmente garantir su sustentabilidad, es la reducción de nuestros CAPEX y de nuestro OPEX. Y nosotros, en el estado que estamos, como dije inicialmente, ya conseguimos tener estos valores de forma interesante. Y facilidad en la introducción de nuevos servicios. Entonces, cada vez más, por la oscificación de nuestra infraestructura, encontramos dificultad en la forma de elaborar nuevos servicios. Entonces, ya estamos en una demanda que no conseguimos prestar más servicios, porque nuestra infraestructura no suporta más la demanda que estamos teniendo. Entonces, necesitamos también tener esta visión de que tenemos necesidad de implementar nuevos servicios. Y el objetivo de implementar este caso de uso es que podamos reorganizar toda esta arquitectura, y principalmente que esta arquitectura pueda trabajar con servidores commodities, que para nosotros es un habilidador importante para la implementación de NFV, y también pueda hacer con que nuestros centros de datos sean parte integrante de nuestra política de venta de servicios de computación en nube. Entonces, con esta implementación regionalizada, puedo prestar servicios de computación en nube también a partir de estos data centers que no hacen este trabajo actualmente. Y también no están preparados para eso, pero vamos a llegar en este camino. Empezamos a implementar este nuestro data center del Rio de Janeiro, y ahora estamos pasando esto para nuestro data center de Brasília. Es una arquitectura inicial para prover pools de recursos y alocación de recursos en estos data centers. Posteriormente, llegaremos al data center de São Paulo. Y aquí es más o menos la distribución de la arquitectura, cómo es que ella está. Nosotros utilizamos, son tres componentes diferentes dentro de esta arquitectura, un componente que controla el pool de recursos, en el caso los hardware que estamos utilizando, que en nuestro caso es controlado por OpenStack, que ya era una tecnología que estábamos utilizando como gerenciador de nube, y ahora identificamos que acertamos en la escuela, en aquel pasado, para que pudéssemos hacer una mejor integração. Una nuven SDN controlando nuestro núcleo de red, controlada por el controlador ONUS, que en nuestra pesquisa, con la parcería con la Universidad Federal del Pará, fue el controlador que apontó para nosotros el mejor desempeño en relación a los recursos computacionales que utilizamos en los equipamientos whiteboxes que estábamos utilizando. Nosotros hicimos algunas métricas de desempeño, intentamos catalogar al máximo posible que como nuestra infraestructura estaba necesitaria y identificamos que para nuestro caso de uso, la mejor implementación en aquel momento era el controlador ONUS. Y la solución Cord por padrón utiliza este controlador como el controlador de control, el controlador del mundo de red. Y el nuestro gargalo ahora, como dije anteriormente, está en la definición de quién va a hacer nuestro papel de gerenciamiento y orquestración de funciones de virtualización de red. Estamos trabajando con XOS actualmente, ya tenemos algunos pré-requisitos que necesitamos responder, algunos questionarios, pero aún no tenemos una definición clara de lo que pretendemos utilizar. Como dije ahora, también utilizamos otros proyectos como referencia. Entonces, también nos gustaría tener mejores conocimientos sobre los proyectos previamente citados, sobre las implementaciones, como es que andan. Nos conseguimos, a través de contactos con parceiros, tanto con ASIS como con HP, conversar un poco más sobre el modelo de negocio. Pero los otros, yo veo que aquí tenemos representantes de Telefónica, no tenemos tanta abertura para conversar, poder traer información del mundo de telecomunicaciones que no era nuestro business core. No tenemos tanta expertise, pero tenemos la expertise de TI y podemos llevar eso para que podamos montar todo este ecosistema de forma heterogénea. Y en esta visión arquitectural, podemos también prover dos clases de servicios que hasta entonces no estaba previsto que pudiéramos prover. El primero de ellas fue la prestación de servicios de nuven regionalizada. Y dentro de esta posibilidad de implementar nuestros data centers de nuven regionalizados, también podemos prestar un servicio referente a menor latencia para nuestro usuario, para nuestro cliente. Entonces, ya tenemos previsión de implementación de servicios para este modelo. En un contexto de SDN, ya estamos testando, ya empezamos a testar la posibilidad de redes de tránsito y también de troca de tráfego a partir de algún contexto que entendamos que sea viable para nosotros. Muy específicos de pesquisa, aún estamos evoluindo y vamos también necesitar de ayuda a todos los expertos que están aquí. Para que podamos utilizar este caso de uso, necesitamos tener dos transformaciones básicas que tuvimos, que fueron nuestros desafíos. El primero era transformar todas estas entidades de hardware que teníamos especializado en software, para que pudiéramos implementar esto en el modelo de virtualización. Para nosotros, el modelo de virtualización era importante, y teníamos que hacer esta traducción, digamos así, de lo que teníamos en hardware para software y poder colocar esto. En primer momento, para recursos de computación, conseguimos hacer esto, porque ya teníamos esta expertise de poder trabajar de esta forma. En lo que tange a las funciones de redes virtualizadas, tenemos un paso grande para llegar a esta orquestración. El segundo punto era conectar estos elementos que estaban desagregados. La posibilidad de instanciar funciones de redes virtualizadas en varios componentes externos, para nosotros es un gran desafío de cómo vamos concatenar esto en máquinas virtuas o containers, sea como vamos utilizarlo, para que esta función de redes virtualizadas funcione en una visión fin a fin de servicio de forma homogénea, que no tengamos tanto problema en la construcción de este servicio. Y un punto importante también que pretendemos avanzar ahí es exactamente en la consolidación de cuál herramienta vamos estar utilizando para hacer el gerenciamiento y la orquestración de nuestro plano de control de NFV. En cuanto a la orquestración de servicio, en este modelo, conseguimos hacer que todos los servicios sean instanciados a partir de funciones que son propias implementadas del controlador SDN. Entonces, tenemos un conjunto de aplicaciones SDN que conseguimos instanciar, llamada Core de VN, dentro de esta solución, donde dentro de esta solución hay dos puntos bastante importantes que resolverán grandes problemas que teníamos en nuestra infraestructura. El primer problema que resolvíamos era la aplicación de reglas de fluxo en este suite, que no teníamos un trabajo otimizado e nem definiendo como faríamos eso. Esta aplicación trouxe este know-how para nosotros y conseguimos identificar como implementar eso. El segundo punto ya es un punto que teníamos mayor control, que era el control de fábrica, donde podíamos hacer agregación de fluxos en toda la camada L2 y camada L3 de los servidores que estaban siendo gerenciados por ese pool de recursos. Entonces, conseguimos, con estas implementaciones de estas aplicaciones, dar un salto bastante interesante en la implementación de los dos mundos que estábamos trabajando en aquel momento. Y a partir de una visión NFV, todas estas aplicaciones que el CORD está instanciando, son funciones de redes virtualizadas. Entonces, ya trabajan con la idea que nos gustaría llegar. Y el segundo punto importante, que es nuestro trabajo futuro para concluir, es que nos gustaría prover una infraestructura como servicio, y para eso, estamos siguiendo las orientaciones que el propio ETSI definió, para construir esta arquitectura visando algunos requisitos básicos. El primero de ellos es el agrupamiento de recursos y virtualización. Eso para nosotros, la experiencia de trabajar con ambientes operacionales, nos mostraron que trae grandes resultados tanto de CAPEX, tanto de OPEX, tanto de OPEX, tanto de flexibilidad operacional, tanto de la posibilidad de entregar servicios de forma rápida para múltiples clientes. Entonces, identificamos que eso sea bastante importante para nosotros. Y nos gustaría también de ser parceiros, futuramente, que nuestros centros de datos puedan alocar recursos que no sean apenas del gobierno de administración direta e indireta en Brasil. Pero también, para garantizar la sustentabilidad de nuestra empresa, que podamos prover recursos de infraestructura como servicio. Y ahí nos conseguimos identificar también a capacidad de implantar remotamente y ejecutar funciones virtualizadas en una infraestructura pertencente a otro proveedor de servicio. Entonces, eso era uno de los primeros problemas que teníamos para resolver, era como vamos provisionar recursos de virtualización de funciones de red. Entonces, conseguimos, através de este caso de uso, identificar que ese sea un camino que debíamos trazar para poder resolver el problema que ya tenemos en nuestra infraestructura tradicional. El tercer punto, garantir la manutención de los acuerdos de nivel de servicio y requisitos necesarios para que proveedores de servicios no tengan problemas en la ejecución de estas VNFs. Entonces, conseguimos identificar que como servicio, inicialmente, esa solución trae para nosotros la posibilidad de garantir resiliencia. Vamos a tener infraestructuras separadas, donde dificilmente van a acontecer falas al mismo tiempo, y vamos poder hacer con que proveedores de servicios diferentes puedan instanciar sus máquinas virtuos de forma más homogénea. Un punto importante de esta implementación es que esta implementación busca implementar VNFs como implementamos infraestructura como servicio en el mundo de cloud, pero también traemos el mundo de network as a service implementado para que podamos agregar todo este fluxo y prestar esta infraestructura como un servicio. y dentro de esta visión donde nos gustaría llegar, el punto que queremos ahora es exactamente trabajar con que los proveedores de servicios informen como sería el modelo de negocio o si alguien está trabajando sobre eso, para que podamos tener dominios administrativos dentro de estas infraestructuras para que podamos prover un servicio de forma, digamos así, de mejor calidad. Entonces, todavía no tenemos una definición clara de cómo va a ser este acuerdo, este negocio, hasta porque las propias documentaciones y padronizaciones que estamos viendo dentro del mundo del NFV aún es bastante deficitará en relación a estos aspectos comerciarios. Pero nuestra idea es que garantamos integrar este modelo de caso de uso para garantir dos servicios principales. Que servicios son estos? El primer servicio es la resiliencia de las instancias NFV. Entonces, puedo garantir que infraestructuras diferentes possan prover servicios de VNFs, inclusive nuestros propios data centers. Como estamos remontando, reorganizando estos data centers, podemos hacer que estos data centers, caso uno de nuestros data centers no tenga cantidad de recursos computacional necesarios para alocar un acuerdo que prestamos con telecommunications service providers, podemos realocar estos servicios dentro de nuestros data centers que, probablemente, tendrán recursos computacionales disponibles. Y el segundo punto importante que también procuramos alcanzar es la posibilidad de atender requisitos de normatización regulamentaria. Entonces, como vamos estar haciendo esto en data centers locales, tenemos la posibilidad de prestar un servicio para quien pretende alocar sus recursos dentro del Brasil. Entonces, entendemos que traer estos servicios trae un valor agregado muy grande para nuestro servicio. para concluir, sabemos que todo este ecossistema necesita de una normatización bastante grande, estamos caminando a pasos cortos, pero sabemos que trabajando en parcería y desarrollando estas ideas, presentando la posibilidad de presentar estas ideas para un fórum tan rico como este, con certeza, van a traer nuevas sugestiones para que podamos trilhar un camino mejor o, quien sabe, até dizer, olha, ustedes están errados, ustedes tienen que hacer de esta forma, o ustedes precisan mejorar este contexto, mejorar este entendimiento, que es lo que achamos que vamos tener posibilidad de agregar servicios para ambos los lados. Entonces, era eso que quería hablar un poco para ustedes. Caso alguien tenga alguna duda, estamos aquí a disposición. Gracias, David. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias.